Hermana, es así, martes a martes siempre estamos viniendo con muchos temas de salud y enfermedad, ¿no? Para poder dar a conocer desde un aspecto intercultural de la medicina tradicional, siempre tratando, hermana, de que la población, la ciudadanía del alto, también un poquito reflexione, ¿no? En esto del tema de la salud que es importante para todos nosotros. Bueno, pues, hermano Elvis, hoy nos toca tratar de otra enfermedad. Sí, nos toca, hermano, lo que viene a ser la enfermedad de las aptas, ¿no? Lo que decimos fuegos en la lengua, hermano, ¿no? Es bien importante también conocer estos problemas de salud, que alguna vez tal vez uno haya tenido un granito en la lengua, o bien acá también en el agua. En los paladares, por ejemplo. En el paladar, hermano, y es molestoso, ¿no? Todo eso, entonces, siempre vamos a tratar desde el aspecto intercultural de la medicina tradicional, ¿no? Estos temas de salud, que es importante también que podamos tomar precauciones, tal vez algunas recomendaciones que vamos a hacer, hermano. Bueno, ¿a causa de qué se originan las aptas en la lengua? A veces a las guaguitas sal, a las personas mayores. Algunos decían, es porque tienes tu temperatura adentro. ¿Será así? ¿Cuál es el origen, hermano? Es evidente, hermana, lo que usted dice, el calor interno hace que también hacia afuera se pronuncie, se manifieste, ¿no? Y una forma de manifestarse el calor interno es mediante lo que son las ampollitas, los granitos que salen, ¿no? En la lengua, puede ser también en el paladar. Entonces, hay que nomás, hermano, tomar en cuenta de que es un tipo de infección también, ¿no? Que podemos tener, eso es lo que nos está produciendo. Hay veces también, muchas veces, por falta de consumo de agua también, ¿no? Porque el agua también nos, pues, calma el calor interno, ¿no? Nos refresca. Hay veces también todo eso influye, hermano. Pero más que todo puede ser, como se dice, lo que viene a ser un problema a nivel también viral y bacteriano, hermano. ¿Bacteriano? Sí. Hay cojilat, cuya canaca, ¿no? ¿Qué tiene acá, escane? Bueno, a ver, hermano Elvis. ¿No es cierto? Por dentro tenemos ampolla, ¿no es cierto? Y al momento de comer algo siempre ya empieza a doler. Ahora, ¿cuál es el remedio para eso? Siempre los pequeños o los mayores tenemos eso, ¿no? Bueno, dentro de los remedios naturales siempre, hermano, vamos a tener es tomar, hacer gárgaras con agua de sal. El agua de sal es muy bueno, hermano, ¿no? Tomar por lo menos, hacerse dos veces al día es muy bueno, muy efectivo. También podemos utilizar lo que viene a ser, hermano, el hielo. El hielo es importante, pero no, muchas veces no tenemos en todas partes hielo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es aguita con sal, hermano, hacer esas gargaritas y eso nos va a ayudar. También dentro de las plantas medicinales tenemos, hermano, lo que viene a ser a lo que es la cúrcuma, ¿no? Podemos prepararnos una cúrcuma con leche y miel de abeja, podemos hacer una pastita, una especie de cremita podemos hacer. Y a las partes afectadas podemos también colocarle, ¿para qué? Para que eso también le pueda calmar ese ardor, ese dolor. Y dentro de las prevenciones, hermano, tenemos que siempre tratar de evitar lo que es comer algo ácido, por ejemplo, el limoncito es ácido. Si nos va a llegar a hacer hirita, nos va a hacer arder. Lo mismo pasa con la sal, lo mismo pasa con los picantes, hermano, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso. No, siempre nos ponemos a veces, decimos, ay, me duele ya, violetita. Estamos echando violetita. ¿Es bueno? La violeta es muy buena, hermano, ¿no? Tiene buenos resultados, ¿no? Claro, tal vez un poco incómodo para mucha gente por el color, les pinta, ¿no? Todo morado, el labio. A las señoritas, ¿no? O a los jóvenes, tal vez. Pero no pueden decir, no quiero usar al final para mejorarse, tienen que nomás ponerse esa violeta. Es muy buena, hermano. ¿Cómo se puede usar violeta? Cuya cana de campi. Aparte de eso, entonces, es por una infección, por la temperatura. Y de acuerdo a eso hay que tomar, ¿qué mates podemos recomendar, hermano? Bueno, es bueno tomar algunos mates, por ejemplo, como hay calor interno, hermano, ¿no? Es muy bueno el airampu. El airampu va a bajar la temperatura. Lo mismo hace, hermana, lo que viene es el, este, la malva. Es muy bueno también para bajar la temperatura, ¿no? Eso también es, ahora también un agüita de cebada también es muy bueno, ¿ya? Todo eso ayuda, hermano. Incluso como el hermano dijo, pito, también es muy bueno, hermano. ¿De cañao? Sí, cañao, hermano. ¿De cañao muy con cañao? No, un caja a morso mitloto, señor. Ah, refresquito. Fresquito. No, un caja a morso con cañao. A veces, hermano, decimos, ¿no? Ah, no, me ha salido, pues, la apta, no puedo tomar nada, no puedo comer. Ah, no, tu sangre está sucia, por eso es, ¿es verdad? Es evidente, hermano, lo que usted dice. La sangre mucho tiene que influir también en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Como circula por todo el cuerpo, tiene que manifestar la intoxicación que tenemos en la sangre. Tiene que manifestarse hacia afuera. Y una forma de manifestarse también son las aptas, hermano, ¿no? Entonces, también podemos contagiarnos también, hermano, ¿no? Y aparte de eso también pueden causar, por ejemplo, lo que es el virus del papiloma humano. También puede causar, hermano, lo que es aptas, ¿no? Esto ya viene a ser los herpes, ¿no? Pero eso ya es, digamos, una situación muy avanzada, ¿no? Pero ya para eso necesita un tratamiento especial. Nosotros, hermano, como médicos tradicionales, lo que podemos hacer es una forma preventiva nada más, hermano, ¿no? Pero ya en el otro caso ya necesita lo que viene a ser los antibióticos, todo eso, hermano, ¿no? Estudios y tantas cosas. Nosotros no podemos tampoco eludir todo eso. Más al contrario, al paciente tenemos que decirle, si no hace efecto nuestros medicamentos naturales, pues tiene que recurrir, hermano, a los antibióticos, que es bien importante. Tampoco podemos descuidar, hermano, la salud. Por ejemplo, el SIDA también puede ocasionar todos esos problemas, ¿no? SIDA. SIDA. Por otro lado, hermano, ustedes que están atendiendo con medicina tradicional en el alto, ¿qué tipo de enfermedad más que todo se trata, no? O sea, ¿con qué casos vienen los hermanos en la ciudad del alto? El mayor índice en la ciudad del alto tenemos lo que son por la situación de la altura, hermano, la falta de oxígeno, como decimos, problemas, como se dice, de corazón, ¿no? Presión alta, muchos sufren de poliglobulia, sobre eso se suman lo que son los problemas articulares, ¿no? Reumatismo, y artrosis, artritis, después también tenemos lo que es el hígado graso, la vesícula, el sobrepeso, hermanos, la diabetes, así infinidad, hermanos, de problemas de salud tenemos en la ciudad del alto, ¿no? Y tenemos que tratar siempre de concientizarnos, como se dice, para que no estemos sufriendo también con esos dolores que también hay veces no nos dejan desarrollar nuestra vida, ¿no? Como debería ser normalmente. Así es. ¿Cómo se hace el alto mercado? No, el alto mercado es la poliglobulia, con la tierra de la altura, ¿no? La altura me afecta, así, ¿no? Si se hace el alto mercado, ¿no? Tenemos que hacer el alto mercado, pero no el alto mercado, solo el alto mercado, solo el alto mercado, solo el alto mercado, Pero, hermano Elvis, tú que conoces, el auto lavamos, el cuerpo nos bañamos todos los días, pero por dentro, ¿cuántas veces debemos limpiarnos, hermano Elvis? Porque también es bueno limpiarse, ¿no es cierto? Adentro. Hermano, es muy bueno limpiarse siempre lo que son los intestinos, pero también hay que tomar en cuenta que tenemos una flora bacteriana que es muy ventajosa para la salud, para la alimentación también de nuestro organismo. Entonces, lo que debemos siempre tratar de evitar es consumir alimentos que no nos van a dar salud, nos van a dar más al contrario, molestias, enfermedad, ¿no? Entonces, en esos alimentos están las grasas, los azúcares, los salados, todo eso, ¿no? Y podemos decir carbohidratos también, los panes blancos, fideos. Ahora, hermano, de limpiar es bueno también hacerse una purga, ¿no? Purgarse, por lo menos podemos decir, ¿no? Dependiendo cómo la persona se siente, por ejemplo, muchas veces hay personas que les gusta decir, yo quiero un laxante, ¿no? Quiero limpiarme porque también ellos ya sienten que están mal, no están yendo bien al baño, pueden sufrir estreñimiento de una diazera, hermano. Entonces, es bueno eso conseguir, ¿no? Ahora, si tiene diazera, ¿por qué tiene eso también? Tenemos que hacer un diagnóstico, hermano, ¿no? Siempre hablando desde el aspecto de la medicina tradicional, ¿no? Hacemos todo un diagnóstico de acuerdo a eso. Nosotros no necesitamos exámenes, hermano, por si acaso, no pedimos laboratorio. Simplemente lo que hacemos es la consulta en que la pregunta y la respuesta, hermano. De eso determinamos también, ¿no? A que los pacientes tengan una respuesta al caso, hermanos. Muy bien, hermano Elvis, tal vez para concluir, ¿en qué lugar estamos trabajando? Reiterar el teléfono para que las hermanas, los hermanos, si están en este caso con esta enfermedad de las aptas, podrían visitarles y se puede hacer algún tratamiento, hermano. Sí, más que todo también antes de dar la dirección, quiero también dar unas recomendaciones. Adelante. Es bueno siempre que tomemos agua, ¿no? El agua siempre va a ser que nos va a limpiar la sangre, como dice el hermano, es bueno hacerse una limpieza. Y la mejor forma de limpiar la sangre es tomando agua y mejor si tomamos también agua con limón, ¿no? El limón también es una forma de limpiar. Ahora también en lo que se refiere a limpiar los intestinos, el estómago, tenemos muchas plantas laxantes, por ejemplo. Lo que viene a ser las hojas de sen, ¿ya? Es muy bueno, hermano. El té verde también es muy bueno. Lo que viene a ser hojas de boldo también es bastante bueno, hermano, ¿no? Entonces, esas recomendaciones daríamos a la población. Y también cuando uno vea que tiene esa temperatura dentro del estómago, es porque el estómago también anda a algún alimento que le está causando todos esos problemas, ¿no? Esas, como se dice, tal vez fermentaciones, ¿no? Dentro del estómago y eso le está produciendo esos calores, hermanos. Entonces, siempre tratar de que a los hermanos del alto, decirles que pasen al centro de salud CRA, ubicado en la ceja del alto, los días lunes, martes y jueves, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos allá para servirles, hermanos, que pasen. Los que tengan su SUS pueden venir con el SUS, o los que no tienen también pueden venir así en el SUS, igual se les va a atender. Pero siempre es bueno que traigan el carnet para poder registrar sus nombres, ¿no?, por las atenciones que prestamos. Después, los días, miércoles y viernes, también estamos atendiendo lo que es en el centro de salud mercedario, ¿no?, de la zona mercedario. También ahí pueden pasar de la misma, en los mismos horarios de 8 a 4 de la tarde.